La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió en segunda instancia declarar la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde de hoy va periodo 2024-2027, quien habría incurrido en transhumancia electoral y violación a los topes electorales. Con esa decisión del Consejo de Estado se indica que las autoridades electorales deben convocar a nuevas elecciones para dicha dignidad por las razones que se expusieron en la parte considerativa de la providencia. Ahora el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, tendrá que solicitarles a los partidos que avalaron al candidato, como el partido de la U, que envíen una terna mientras resulta el proceso electoral y por ahora delegar a una persona que quede encargada de la Administración Municipal. Reyes Plata tendrá que dejar el cargo para que proceda el gobernador a designar a alguien mientras se surten las elecciones atípicas que se realizarían 45 días después de esta acción. Según lo dio a conocer el abogado demandante, hay otros casos similares en proceso en Santander en municipios como Mola Gavita y Confines.